Estamos muy preocupados, anoche vi una reunión, incluso entiendo que hay unos cien y pico de productores, según me informó Papito Humán, nosotros como institución, como lo que es una PRODA y la Cooperativa Valle Verde, hoy mandamos raciones para 324 miembros o hombres que están apagando fuego. Les mandamos desayuno, comida, se les mandó una compra bien grande, y estamos dispuestos a seguir colaborando en todo lo que sea. ¿Por qué no mandan personal de esos que ustedes tienen empleados? Mandamos lo que te estoy diciendo, para tú mandar un personal de fuego, la gente, no me acuerdo el nombre, los campesinos de La Loma, ellos tienen gente que saben apagar fuego, porque tú puedes mandar, tú manda una persona que no sabe apagar fuego, lo que puede ser una catáctrofe. Tú, nosotros como institución, tú me llevas a mí a apagar fuego y se me unido, ¿cómo puedo quemar? o salir corriendo, tú entiendes? Entonces, nosotros como institución, nuestros deberes en la logística, combustibles que necesiten pueden pasar por una PRODA, comida, agua, ¿tú entiendes? Nosotros vamos a servir ahora de fuente para acercarnos también, vamos a ver la magnitud, esperamos en Dios que llueva y se pare, pero si siguen los incendios como están, que hoy mismo vemos que en 15 puntos diferentes en La Loma está prendido. Entonces, si siga, si quiera Dios que nos, vamos a acercarnos ya a los agroquímicos, a las instituciones, amigos nuestros, productores, para apoyar en lo que es agua, comida, chocolate, que es muy importante, o nosotros, te repito, estamos hoy acabando de mandar, vamos a subirlo a las redes, es bueno, se le entregó muy temprano, por eso no buscamos la prensa para, 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 en la entrega que ustedes tuvieran, porque, y siempre lo he dicho, ¿no? Todo lo que tú haces hay que publicarlo, pero sí es bueno que el pueblo entienda y le hacemos un llamado, nosotros tenemos que hacer un llamado a las instituciones, a iglesias, juntas de regantes, todas las asociaciones de condanza y al mismo gobierno, tenemos que para esto, Dios mediante, tenemos que cambiar nuestra actitud como condanceros, tenemos que cuidar condanza, mira la temperatura como está, mira como está, parece hoy como si fuera a llover y el humo. O sea, yo entiendo que a medio ambiente, a las personas que están en esto, y el coronel del ejército, que cuente con nosotros, cuente como asociación, como productor y como cooperativa.